Hoy quiero tomar por el Juviañero Queremos celebrar de su día ¡Ven si Guamanía tiene un trozo emborrachado! ¡Chupa rápido! Los hermanos Guamaní Valencia ¡Sin llorar, sin llorar! Ahí es a Veros y Wilmer ¡Feliz Juviañero! ¡Wilmer Guamaní! En un vaso de cerveza Quisiera tomar el veneno Quisiera beber En un vaso de cerveza Quisiera tomar el veneno No le lo recuerdo, señor Y ven en el barrio Ponirte y olvidarte para siempre Olvidarte para siempre mujer Ven en el barrio Matarte y olvidarte para siempre Quisiera tomar y tomar por el cumpleaños del día ¡Ven, amigos, Wilmer, Guamaní! ¡Ven, amigos, Wilmer, Guamaní! La gente de Arenales ¡Ven, amigos, Juan! 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 ¡Ven, amigos, Margar! ¡Las familia de París en Córdoba! ¡Dónde la habitación de Peluche! ¡Ven, peluche! Oye Wilmer Percy, Leonardo y Sebastián los hermanos Guadalí Valencia Yo no sé cómo y cuándo tú me entraste a mi corazón Yo no sé cómo y cuándo tú me entraste a mi corazón Un lugar tan escondido, donde nadie ha podido Un lugar tan escondido, donde nadie ha llegado Aunque nunca dices no para ti, ya que tu sonrisa no le gozás El pozo no baila de nuestro amor, solo en la muerte lo borrará Aunque tu familia no es para ti, ya que tu sonrisa no le gozás El pozo no baila de nuestro amor, solo en la muerte lo borrará Ahora Guamaní Ha llegado con la topería Sírvete lleno Guamaní Cinturita 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 Chupa Rápido La familia Guamaní Arenales Allí en Pinedrina Lourdes Fuente Piedra El único Guamaní 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 Quamaní La cervadina Cancharis ¿Dónde están las Cancharis? Cancharis Por aquí, Cancharis por allá Cancharis por acá, Cancharis por allá Robert de la Cruz ¿Y quién más pues? Hoy quiero brindar Por esos malos recuerdos Que tantos años me hicieron llorar Suplir Chupar y aborracharme Hasta pasarme la autopista y dormir en la comisaría Sin tuve la cadena Hey, 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 hey La gozadera va a ir Con la azúcar Buena onda Con yique Comas Y te me pince el agua de insubio Andi, Bill Y Bill House, Bill House, Bill House Jardines, señor Jardines de Coyique Jardines de Coyique, el ingenio del universo, el maraíso Tan solo recuerdo Wilmer Mercy, Leandro Sanación Hoy queremos rachar Los hermanos Guamari Valencia Con el cumpleaños de Wilmer Guamari Chupa rápido Eborrachate Pásame la botella Anda Con yique Señora Yo quería pa' llevar Hoy brindaré Por eso pa' los recuerdos Que tantos años Que tantos años hicieron llorar Ay, cervecita, ayúdame mi agotía Que ya mi vida se acaba por su amor Por ella yo ando tomando Borracho Por ella yo ando tomando borracho y las cantinas Llorando por mi tristeza Sufriendo por su amor Por ella yo ando tomando borracho y las cantinas Llorando por mi tristeza Chupando por su amor Llorando por mi tristeza Sufriendo por su amor ¿Quién me va a creer? Que estoy orando Trabajando, mirando, observando los costados Así cualquiera te hace gol Chupo rápido Que llegó la universidad al bander Anda La suma Buena Buena Y me va a creer que estoy llorando Y me va a creer que estoy sufriendo Si estoy cantando Si estoy chupando ¿Quién me va a creer? Pues que tengo pena Tengo el corazón hecho pedazos Quiero contarlo a todo el mundo No sé qué sucede, qué está pasando La mujer que amó quiere olvidarte Si jugaste es que olvido Otro año Otro año jugaré contigo Y al recordarme vas a llorar Sufrirme Te vas a reír Ya está arrepentida Ahora vuelve a cocinar Ahora vuelve a cocinar la barrancha Y pueden pasar de la barrancha Y pueden pasar de la barrancha Pueden besar otro el raro Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Como olvidar tu sonrisa Como olvidar tu sonrisa Como olvidar tu sonrisa ¿Cómo olvidar tu mirada? ¿Cómo olvidar tu locura? ¿Cómo olvidar que lloraba? ¿Para qué no me disparas? ¡Vámonos a Guacalica! ¡Vamos a Guacalica! ¿Cuántos recuerdos a Guacalica? ¡Vamos, señor Piscachero! Él es La Pulga. Y mi toro dice que es la mitad del músico. ¡Feliz cumpleaños! ¡Wilmer Guavarí de la Cruz! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Wilmer Guavarí Valencia! ¡Señora, señor Piscachero! ¡Sebastián Ileamago! ¡La señora Lourdes Guavarí! ¡Y las hermanitas Gensani! ¡Cuántos recuerdos a Carrevales! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! La Vizcachita Vizcachita De la santura Sílvame, sílvame Vizcachita A las cuatro de la mañana A las cuatro de la mañana Huachacito La huachacito Huachacito De mala suerte No me cantes tanto Anunciando Mi mala suerte Anunciando Mi mala vida La familia Canchari Las hermanas Canchari Aquí uno se ve Estoy tomando Precauciones Sílvete bien Que llegó la suma Buena onda Vizcachita La Vizcachita Vizcachita De la santura Sílvame, sílvame Vizcachita A las cuatro de la mañana A las cuatro de la mañana Aguacerito 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 De las alturas Aguacerito No me mojes Corpo No tengo ropa Para cambiarte No tengo a nadie Que me abrigue Sigue, mis gancheros Chupa rápido Soy la hoja Desprendida Que en el árbol Se ha caído Como soy la leyenda Todo el mundo Me apreciaba Todo el mundo Me apreciaba ¿Para qué te habré querido? ¿Para qué te habré amado? Si tú eras mala, mentirosa Sin saber que tú eras mala Falsa, jugadora Me engañaste, mentirosa Me engañaste, jugadora Jugadora, levantadora Paulera Chacrera Maquetera Señora de ella ¡Penaldi, penaldi! Como dice Los años se van pasando Mi vida se va acabando La planeta y condenada Poco a poco Poco a poco Poco a poco Poco a poco Señorita La cantinera No me pongas ese piso Para que no hay más Y yo me encuentro Y yo perdido Con el corazón herido Con el corazón herido Corracho de piel Para que no hay más Por eso es que el burro Ya quiero volver a ser flaco La familia Vargas Por allá ¡Ven, silba! ¡Qué grande es un beso, Javier Dolores! ¡Vaca, vaca, paladero! ¿Por qué cantas tan temprano? Sabiendo que estoy durmiendo En los mazos de mis orejitas En los mazos de mis orejitas En la banda de la calaria Guarda cien dos meses, señor Guarda cien dos mazos de mis orejitas Cuando piensas traicionarme Cuando piensas abandonarme Mañana, mañana me voy a ir Pasando mañana, ¿dónde estaré? Tu padre, tu padre te hará casar Pero conmigo ya no lloró ¡Buenos signos! Mañana, mañana me voy a ir Pasando mañana, ¿dónde estaré? Tu padre, tu padre te hará casar Pero conmigo ya no lloró ¡Sírvete lleno! Nos vamos a la choza A la choza de Puente Tierra, cuantos recuerdos Nos vamos al huir de los oligos Allá nos salimos Nos vamos al bullevar de copas Oiga señor, no vas a recorrer Mami, por favor Mi barrio copas El bullevar de copas Si te permites el vencido Cintura, cadera Ahí se traga pura sangría En el rico copas, pura sangría Cuando el plomo se quedó agotado ¡Vamos Jiménez Toro! ¡Ya llegó! ¡Ya está aquí señor Henry! La original La exuberante La espartanante Única en su estilo Dice que es de Iquitos Tu princesa Juventud Ella se llama Jiménez Uru ¡Sí! ¡De pronto el plomo! Tampocas Tierra Oro Puro Porque el oro nunca pierde su brillo Allá Chiquita, bonita Baila Bocatín Sirven de hielo Conquerío No ve la cintura La patina canchada Otra Otra Buendecita de Cherry Ellos son las gemelas Las hermanas Canchari Con la mayor Con la menor No sé con cuál permanecer Me corté niña con la mayor ¡Sí! Basta que crezca jamás Con la mayor Con la menor No sé con cuál permanecer Me corté niña con la mayor Puedes saber cuál es el mejor Ahora ¿Cómo bailan Maricruz y Karen? Canchari, señora Ella es Maricruz Ella es Maricruz ¿Y quién es Karen? Para Paolita La deseada y codiciada Yo también te deseo, Paola Que cosa Lo has dicho? Todo lo deseo Yo también te quiero desear La deseada y codiciada Paola Canchari Wilber Guamadí Valencia Con la carrera Oye, Pedro Sí, Leonardo Pa' acá, pa' allá, pa' allá Pa' acá Sebastián ¿Qué es? Eres bonita Demasiada hermosa Yo nunca te dejaré Para ese tonto Eres bonita Demasiada hermosa Yo nunca te dejaré Para ese conjuro Ahora De que tuviese loco ¡Qué loco! ¡El loco en el arpa! ¡Rueve! ¡De la cruz! ¡Rueve Chávez! ¡Encime Ravelo! ¿Dónde está mi vaso? ¡Sí, sí! Todo lo bueno En el franco, chicos Todo lo chico bueno ¡Pintura, cabrera! ¡Pueve la cinturita, mami! ¡Sí, sí! Yo te compré tu zapato Yo te compré tu bandita ¡Vamos! Para que bailes conmigo O pa' que gozas con el otro ¡Buen decida! Zapato, la con le compré ¡Pantita, roja, la con le compré! Para que bailes conmigo O pa' que gozas con el otro ¡Valencia, Valencia! ¡Sí, sí! ¡Mueve la cintura! ¡Todos los buenos brazos, chicos! ¡Ey, ey! ¡Cintura, cabrera! Con policía quieres casarte Con policía no puede ser El policía será ganado Palo y palo a su mujer Con el artista quieres casarte Con el artista sí puede ser Porque el artista es no vente Baila que baila a su mujer Cosa que goza Chupa que chupa Y por resto, te juro Para la ñañita, ¿no? Para eso, para la ñañita ¡Otra aguantrecita! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Guamaní, Valencia! ¡Guamaní, Valencia! ¡Ellos son ver, cilindro! ¡Allá! ¡Y Sebastián! ¡Vámonos! ¡Arenales! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, hermanita Gazzani! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Aguanten las parejas! Sigue Una, dos y tres y ya estoy a tu lado Cuatro y cinco y seis Una, dos y tres y ya estoy a tu lado Cuatro y cinco y seis y ya estoy en tu cuello Mamita Como vampiro Sigue subiendo Todo chupa sangre Y luego baja Ahora Súbele Súbele, 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 súbele Chupa rápido Cuatro y cinco y seis Persi Guadalí Toma Tremeto vaso A la mar, a la mar, a la mar, a la mar, a la mar te voy a llevar Para ver, para ver, para ver, para ver Para ver si sabe nada Otra vez A la mar, a la mar, a la mar, a la mar, a la mar te voy a llevar Para ver, para ver, para ver ¿Cómo? ¿Cómo? Este es lo mío Todo lo bueno, brancos, chico Tú tienes tu mano, yo tengo mi mano Tú tienes tu gusto, yo tengo mi gusto Recordar que estamos tomando Salud ¡Horra, hola, hola! ¡Clemento! Las cosas chicas me gustan, mira No te voy a cerrar, hola, por favor La chacita, las gorditas, redonditas Que muevan vieja el esqueleto ¡Sincuera! 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 ¡Qué vicioso eres! ¡Dale, Robert! ¡Robert juega con la prima! ¡Qué vicioso eres! ¡Qué vicioso eres! ¡Sí! 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 Este es mi vaso personal La semana de Chari Y ahora... La del rojo puse en mi piel Y voy buscando tu hermosura Si mañana tú te marchitas La culpa es tuya La culpa es tuya por ser borracha Ser una bandida A las orillas de Río Aura ¿Qué vas a decir ahora? Hay una playa que nos bañamos Sobre la arena grave tu nombre Y vino a las olas y lo ha borrado Vino a las olas y lo ha borrado Para el agredido Que lo sigo también ¡Qué! ¡La guagua! La guagua La guaguita Esa guagua El último polvo El primer polvo Alguien Yo pasaría polvo Ser vendida Carnaval ¿Qué eres, carajo? Ahora Ha venido y eres el gran, después de jamás perdonarme Con su ruego que eso pasó, y su súplica que eso me pidió Y su súplica que eso me engañó Y yo no quiero perdonarla, ni menos que ella regrese Lo que quiero es olvidarla, porque a mí me ha traicionado Porque a mí me ha despreciado Y a lo que buscas tienes tu marido Eres mujer casada Eres mujer comprometida Ya eres maturadada Ya no es largo con cualquiera Tus labios ya no ves a otros Ya estás marchando amor mío Ya estás alejando cariño mío Solo me lo sé Está muy triste Ahora ¿Hasta qué hora buscará su prima? ¿Hasta qué hora buscará su prima? Cervecita, licor amargo Prescustable de mi desgracia Cervecita, licor amargo Tú eres culpable de mi desgracia Por donde voy yo siempre te encuentro Quiero olvidarte, tú no me dejas Por donde voy yo siempre te encuentro Quiero olvidarte, tú no me dejas Cervecita, cervecita para los borrachos Y cura margo Las hermanitas canchales Sírvete bien Las ñañas Chupa rápido Cervecita, licor amargo Tú eres culpable de mi desgracia Cervecita, cervecita para los borrachos Otra vez que licor para borrachos Que licor para perdidos Se sube a mi cabeza Como si fuera mi sombrero Otra vez que licor para borrachos Que licor para perdidos Se sube a mi cabeza Como si fuera mi sombrero No hay jubia papi 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 Hasta el otro año Tampoco hay salsa Chicharras 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 Nos han hecho el rinduido Y arroba Chicharras Chicharras Que mueven los radios de lado Y a veces aprende a tocar cupia de sumar, papel confudo Robela Cruz Y los humos Buena onda Coyique Jardina de Coyique Andy V Allá vamos a comprar mi terreno Bill House Un salón para portera ¡Chupa rápido! ¡Correcito de amor! ¡Oye, Percy! Las hermanitas Canchari Otra vueltecita Otra vueltecita ¡Jala, Siki! ¡No tengo razas! ¡Cérate mi culpa! ¡Me quiero aborracharme! ¡Salud, burro! Una fotito por aquí, señora Chela, acá con el muchacho ¡Parece guaparín! ¡Sí lloró! ¡La familia guaparín en Canchari! ¡Sí lloró! ¡Me prometí si amarme y quererme ¿Juraste tantas cosas? ¡Y hoy? ¡Ahora dices que no fue así! ¡Sí lloró! ¡Sí lloró! Me prometiste amarme y respetarme Y sin embargo tú me traicionaste Borracho en las cantinas tratando de olvidarte Y con mis amigos hoy estoy tomando Vaso lleno, vaso lleno, borrachito estoy Y agarré las paredes, perdido estoy Por culpa de esa mala mujer Levantamos un paso, borrachito estoy Y agarré las paredes, perdido estoy Por culpa de esa mala mujer Prometiste amarme, quererte respetarme, juraste no fallarme Y ahora te vas con él Mentiroso Y encima de mi amigo Habla bien Vaya amigos en esta vida Amigos no existen, ya te dije Cuando pasea mamá me mereces Hijo de otro hombre me tienes firma Y yo que te quería tanto a ti Y mira como pagas mi gran amor Y yo que te quería tanto a ti Y mira como pagas mi gran amor Ahora si comprendo como eres tú Ahora si comprendo como eres tú Te gusta el dinero, perdida ya Y no merece nada, nada de mí Te gusta el dinero, perdida ya Y no merece nada, nada de mí Una copa básica que me importa Hay de ti Una copa básica que me importa Hay de ti Si yo tomo, si yo bebo Es porque te quiero a ti Si yo tomo, si yo bebo Es porque te quiero a ti Es porque te quiero a ti Una copa básica que me importa Hay de ti Una copa básica que me importa Si yo tomo, si yo bebo Si yo tomo, si yo chumbo Es porque te quiero a ti Oye, Percy Si yo tomo, si yo bebo Es porque te quiero a ti Es porque te quiero a ti ¿Para qué miércoles te enamoras, Percy? Por el camino que va En mi pesadito está Por el camino que va Para los tóxicos En mi pesadito está Cuando miro una chiquita Cuando miro una plaquita Que se parece a ti Triste me pongo a tomar Aprovecho los tóxicos Necesito una cerveza Luego me pido la otra Bien borrachito esto Ya ves Hasta olvidarme de ti Eso yo no sé por qué Porque polivo será Que si me está caliente Canchari, le falta agua ese vaso A donde voy Siempre me acuerdo de ella Le falta agua ese vaso Le falta agua Mira, le falta Le falta agua ese vaso Este es mi vaso Personalizado Personalizado Salud Ministerio de salud Está con chapa Y ahora Mujer Ya marcha a lo lejos Tienes otro marido Eso no me interesa Tu amor no vale nada Tu amor no vale nada Nada Mujer Ya marcha a lo lejos Tienes otro amante Eso no me interesa Tu amor no vale nada Que lo que tú piensas Que yo voy a llorar Que yo voy a sufrir Al estar sin ti Yo no te encuentro Feliz en otro brazo Feliz porque me fuiste Dile adiós Que no vuelvas más Arrepentida volverás Que te vaya bien Dale su pasaje Yo aquí estoy feliz Hasta La familia Vargas La familia Súper rápido Puro provisor El mil provisor El mil sentimientos Sin llorar Yo ya no quiero Que andes preguntando Donde estoy Donde me encuentro Con quien estoy Y te alejate Dejando mi cariño Deja mi vida tranquila Vivir en paz Y te alejate Dejando mi cariño Deja mi vida tranquila Vivir en paz Anda preguntando La vida que pasó Que te importa Vivir Sin llorar Chupa rápido Chupa rápido Quiere, mene, llora, sufre y llora Eso quieres Pero no podrás Quiere, mene, llora, sufre y llora Eso quieres Pero no podrás Que no podrás Mi amor Porque ya me voy Que voy lejos de aquí Para no llorar Que no podrás Mi amor Porque ya me voy Que voy lejos de aquí Para no sufrir El flyer Pelebes Junior Marta Y Aquí no posee contrato Junior Marta Super rápido Está caliente A mis amigos Más preguntando A donde vivo En donde trabajo Chiquilla linda Con contraventura Que mi cariño Ya no es para ti Fláquina linda Con contraventura Que mi corazón Ya tiene otra dueña A mis amigos Más preguntando A donde vivo En donde trabajo Chiquilla linda Con contraventura Que mi cariño Ya no es para ti Fláquina linda Con contraventura Que mi corazón Ya tiene otra dueña A mis adito Estoy nomás Disco oscuro Estoy bebiendo Un poquito Un poquito Borrachito En tu nombre A mis adito Estoy nomás Disco oscuro Estoy bebiendo Un poquito Un poquito Borrachito En tu nombre Ahora Todos los buenos Bracos Chicos Dice hace tiempo La familia Guapanica Charly Sirven de lleno Guapanica Charly Borrachito Perse Guapanica Y borracha Que bendito Borrachito Borracho de miércoles ¡Eh! 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 Fuentecita 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 Aquí le se van a mover ¡Eh! 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 ¡Un saludo, Cañeño! ¡Y también tu culambo, bien lavadito, para yo hacerse! ¡La rica sopita! ¡Y también tu culambo, bien lavadito, para yo hacerse! ¡Salud contigo, Canchari! ¡La rica sopita! ¡Sabor a COVID! ¡A puro ajos! ¡A puro guionco! ¡Salud contigo, Salud! ¡La familia, amores! ¡Sí, espera, estamos tomando, estamos tomando! ¡Vuelve, compañero! ¡Vuelve, salud! ¡Le empurro, por favor! ¡Anuncia lo que esté el otro flyer! ¡Espera, che, che, boludo! ¡Feliz papi, feliz papi! ¡Oye, Wilmer! ¡Guapaní, Valencia! ¡Wilmer, guapaní de la cruz! ¡Feliz papi, feliz papi! ¡Feliz papi! ¡Muera cintura! ¡Parece igual a mí! ¡Para que la vida es una sola! Como me mira tu papá Como me mira tu papá Como zorrita tu papá Como una leona tu papá Como me mira tu papá Como me mira tu papá Como zorrita tu papá Por favor pasen a la cantina y así viene la escena Pero si me agua Saludos a todos